Música 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 Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi fresco, lo uno Cuando calienta el sol, aquí en la playa Y tú, tu cuerpo irás cerca de mí Eres tu palpita, eres tus caras, eres tus pelo Con tu beso, mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!